Empezó su carrera artística en el cine con el surgimiento del cine sonoro. Cuando el sainete criollo fue llevado a la gran pantalla en los años 1930, hizo papeles de arrabalera junto a los primeros grandes cómicos del género del sainete como Luis, Sandrini, Marcos Kaplan, Héctor Quintanilla, Luis Arata, Florencio Parravicini, Francisco Álvarez, Paquito Busto y Augusto Codeca, también participó en películas del género picaresco perteneciente al teatro de revistas, como Vida Nocturna, de 1955, donde estuvieron Tato Bores, Olinda Bozán, Maruja Montes, José Marrone, Don Pelele y Vicente Rubino. También incursionó en el género de policial negro al lado de José Gola.